Muy bien, ya concluyó el acto en la Plaza de San Martín por el 9 de julio. Estamos con el presidente del bloque de Juntos y con la concejal. Estamos con Edgar Quimel y Débora Lacasa. Gracias por recibirnos en Mercedes ya. ¿Cómo te va, Octavio? ¿Qué tal, Octavio? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció este acto? Bien, bien. Un acto siempre simple. Muchos chicos, muchas banderas, muy lindo. Un acto creo que siempre es muy simple. Ahora estaba el TEDEU. Estábamos hablando un poco acá con Débora, ya que pertenecemos dentro del espacio político, pertenecemos a la UCR de los dos, así que estábamos teniendo unas charlas de correligionarios, pero temas internos nuestros. Muy bien, después preguntamos. Débora, va a haber una sesión, comentaba Evangelina y varios concejales, va a haber una sesión el lunes en Golan. Sí, la verdad que sí, respetando un decreto de hace unos años que habilita al Consejo a sesionar en distintos barrios o localidades y esta vez, bueno, le toca a Golan. Así que, bueno, yo la verdad que muy contenta porque cuando fui concejal hace ya 10 años, 14 atrás, este fue el mandato que me tocó, no estaba. Así que, bueno, muy lindo acercar el Consejo a los vecinos, a los distintos barrios, para que ellos puedan ver cómo es una sesión. También va a tener la particularidad que va a ser a las 2 de la tarde, un poco más temprano. Así que, bueno, yo muy entusiasmada porque va a ser mi primera experiencia de acercarnos un poco, en este caso va a ser a Golan, para los vecinos también de Agote y de Tomás Jofré, si se quieren acercar y, por supuesto, todos los que quieran. Pero, bueno, va a ser una experiencia muy interesante. Y con un temario que no va a ser tan extenso, pero, bueno, va a ser un temario que dentro de los proyectos, si querés te puedo comentar uno que a mí me da mucha gratificación, porque, bueno, en tantos reconocimientos que estamos haciendo ahora desde el Honorable Consejo Deliberante, voy a presentar, o estamos presentando un proyecto para reconocer al licenciado Antonio Lapola y a la licenciada Amalia Testa, que este año se han jubilado los dos, y fueron los dos rectores de la Universidad Nacional de Luján. En el caso de Antonio los fue por tres periodos y en el caso de Amalia por un periodo, pero además Amalia fue decana del Departamento de Ciencias Sociales y vicedecana. Y la verdad que ambos han tenido gestiones muy importantes dentro de la universidad, han hecho también otras actividades de gestión por fuera de la universidad, como en la CONEAU, como en la Secretaría de Políticas Universitarias. Además han hecho investigaciones, han hecho un montón de actividades académicas, participación en congresos, publicaciones. Tienen una trayectoria en lo académico muy importante, y la verdad que eso hace que uno lleve a que lo destaquemos en el ámbito académico, en el ámbito de la gestión universitaria. Antonio además fue secretario de Hacienda en el municipio durante varios años, tanto en la gestión de Julio César Giosio como en la gestión de Selva, aportando todos sus conocimientos técnicos, los dos son licenciados en Economía. Y por otro lado de la particularidad de que hicieron la carrera juntos, son un matrimonio, y han formado una hermosa, hermosa familia con sus cuatro hijos y ocho nietos. Así que yo y Edgar gozamos de su amistad, con lo cual para nosotros además tiene un plus este reconocimiento, gozar de la amistad de los dos y de su familia. Con lo cual la verdad que me emociona porque son personas invalorables en todos los términos, académicos de gestión y humanamente. Humanamente son realmente modelos a seguir. Así que creo que este reconocimiento es para nosotros muy 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 importante, e insisto, personas muy valiosas. Y creo que esta, podríamos decir, no sé, estrategia o esta tónica que ha tomado el Consejo Deliberante de reconocer las trayectorias de las personas en vida, es realmente importante. Porque a veces reconocerlas cuando ya fallecieron, por supuesto le queda el legado a sus hijos y a sus nietos. Pero por qué no hacerlos en vida, no decirles, los consideramos valiosos, los consideramos importantes, valga este homenaje hacia ustedes ahora que están con nosotros. Y además son muy jóvenes, la verdad es que son personas muy jóvenes. Así que bueno, esto para comentarles y compartir con ustedes. Bien. ¿Y hay algunos otros proyectos que se estarán tratando? Sí, sí, hay, por lo menos que yo recuerdo en estos momentos, hay un proyecto de reestructurar todo el sistema San Francisco, del barrio San Francisco y del seminario de la orientación de las calles, que es un presupuesto del Consejo Almoso, que se va a pasar a comisión porque se va a tener que tratar en tránsito. Y un presupuesto que es un proyecto que yo mandé, que es del tema de poner en valor y arreglar todo lo que sea el tema de caminos rurales y sus aledaños. Nosotros tenemos conversaciones con vecinos de La Verde, de Tomás Jofré, de La 26, del tema San Jacinto, donde tienen quejas por el mal estado de los caminos. Y teniendo en cuenta que a fin de año 2021 y el otro día hay un convenio que se firmó por provincia, del Ministerio Agrario de Provincia, donde mandó 41 millones de pesos. El otro día nosotros autorizamos la compra de 20 millones de pesos en piedra granítica para caminos rurales, que es lo que estamos pidiendo y vamos a exigir que sean caminos rurales. O sea que el remanente que quede vamos a buscar y volcar, que se haga todo un trabajo sobre los caminos rurales. Si bien se ha hecho en algunos lados, hay muchos lugares que yo acabo de hablar con vecinos para ver si en esta semana no hubo alguna modificación y por el momento siguen todos en las mismas condiciones. Y después también hay un proyecto que entra en el Ejecutivo, que es una modificación al horario de estacionamiento medio, que va a pasar a la comisión, y después el resto son temas normales, son unos focos, creo que es corta igual, son 13, 14 proyectos nada más. Va a ser una sesión corta, que también lo comentaba, creo que la Presidenta es la primera de varias que se van a desarrollar en otros lugares, ¿no? Yo llevo dos periodos y ya estuve. Nosotros en periodos con Albini estuvimos en San Jacinto y en García. Es una linda experiencia, estar con la gente, compartir. Por eso también se hace un horario diferente, porque si lo haces de noche y con el frío, la gente directamente no va, porque es entendible. Pero es una linda experiencia. Es decir, hacer sesiones en la zona rural. Y por otro lado, también me estaba acordando que hay un despacho dividido que va a entrar, que son unos proyectos presentados por el concejal Bosch y que son proyectos de la reducción de la tasa de ingresos brutos y de los ingresos provinciales. Así que ese va con despacho dividido, va a salir con el voto nuestro por mayoría. Y nada más, nosotros seguimos acompañando todo lo que sea para Mercedes y por Mercedes y lo que sea a nivel nacional y provincial. Como yo venía hablando justamente con Débora, nosotros seguimos acompañando todo lo que sea el crecimiento de nuestra ciudad. Estamos en la variedad totalmente opuesta a lo que sea nacional y provincial. Y no nos olvidemos que este gobierno municipal pertenece a la línea política que está a cargo del gobierno nacional y provincial. Pero vamos a seguir acompañando todo lo que sea en beneficio de nuestra ciudad. Por último, mencionabas un proyecto que tiene que ver con la figura que van a estar homenajeando la pola. También es correligionario. Sí, también es correligionario, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, no es esa la situación en la cual en realidad nos conocimos, sino que fue a través de la universidad y bueno, después fue esta cuestión de que es un correligionario. Y hablando de la cuestión correligionaria, me da pie para hablar de las cuestiones políticas partidarias. ¿Se está hablando ya en cada uno de los espacios políticos de, en este caso juntos, 20-23? Entonces, nosotros por parte de UCR hasta ahora, hasta el momento, nada. No, la verdad es que justo veníamos charlando recién y te comentábamos cuestiones de la UCR, pero la verdad es que veníamos charlando un poco del contexto nacional y de lo que estamos viviendo y de la preocupación que tenemos por la situación actual del país. Y la preocupación que tenemos de lo que puede suceder y de la interna que tiene el gobierno en este momento. Y justamente lo que comentábamos es que el radicalismo siempre se ha caracterizado por ser un partido absolutamente democrático, respetuoso de las instituciones y que como partido siempre vamos a aspirar a que el gobierno termine su mandato. Justamente nunca fue un partido golpista, nunca fue un partido que esperó o espera que los gobiernos no terminen su mandato. Al contrario, siempre vamos a estar del lado de que el gobierno termine en el 20-23, en el momento que corresponda y como corresponda. Y que si va a haber algún desorden civil o desorden social, nunca va a ser de parte de ni nuestro, ni de nuestros militantes, ni del sector social que apoya a la unión cívica radical. Pero que nosotros tenemos que estar atentos a que cualquier manifestación que sea de aquellos que nos siguen a nosotros no sea infiltrada por aquellos que quieren, sí, un desorden y que sea el desorden que se provoca adentro. Porque tenemos que estar atentos a esto, Octavio. Ellos hoy tienen problemas internos. Tenemos que ver lo que está pasando hoy entre las organizaciones sociales. Entonces, estemos atentos que por un lado la vicepresidenta, iba a decir la presidenta, la vicepresidenta quiere sacarles este cierto poder a un sector de las organizaciones sociales, del otro lado las organizaciones sociales se resisten. Hay un conflicto fenomenal ahí adentro y esto puede empezar a organizar estos disturbios, estas intenciones de saqueos y estas cosas que uno conoce. Yo las conozco porque soy una estudiosa de este tema por mi práctica profesional e investigación. He leído Aullero, he leído una serie de autores que muestran cómo se producen estos hechos. De hecho, uno lee y dice, con peores indicadores y otros gobiernos, en estos momentos se hubieran roto todo. Es verdad, es verdad porque los saqueos son organizados de diferentes maneras y hoy no está pasando nada de esto. Pero cuando haya una decisión política de algún sector de quienes movilizan esto, esto se puede producir. Entonces tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Pero esos sectores nunca, nunca va a ser el sector del radicalismo ni sectores asociados al radicalismo. No quiero decir el radicalismo no y el pro si, no, para nada, para nada. Digo esto porque estamos conversando nosotros dos. No se van a ser sectores asociados hoy a la oposición. Entonces, en eso justo estábamos charlando, que tenemos que ser muy cautelosos, que tenemos que ser muy responsables, porque somos una oposición responsable. En eso estamos, y estamos en un momento muy convulsionado, muy convulsionado. Entonces, es válida la manifestación que va a haber hoy, a nivel nacional, va a haber, circulando por redes, va a haber una manifestación acá, pero siempre pidiendo respeto a las instituciones, libertad, independencia, pero no que se vaya el gobierno mañana, porque eso jamás lo van a escuchar de bocas de la oposición. Nunca. Bien. Bueno, gracias por su tiempo. No, solamente decir que, como decía Débora, hoy hay una marcha a las 16 horas y esperemos que seamos todos respetuosos de todos lados. O sea, el derecho a disentir y a protestar o a manifestarse sea válido y que se mantenga todo en tranquilo y en paz, como decía Débora. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.